¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la crueldad cobre la vida de seres inocentes? Trece perritos fueron envenenados en Popayán. No podemos callar. La alegría de trece perritos se apagó en Popayán. Un acto de barbarie envenenó a veinte de estos seres indefensos. Exigimos justicia. El amanecer de Popayán se tiñó de luto el pasado 17 de abril, cuando la crueldad humana cobró la vida de trece perritos indefensos. En la vereda Lamé, al norte de la ciudad, un acto de barbarie envenenó a veinte de estos seres inocentes, dejando a otros siete en estado crítico. La comunidad, con el corazón roto, se unió en un clamor por justicia. Los lamentos por estos peluditos compañeros de vida resonaron con fuerza, exigiendo que el peso de la ley caiga sobre los responsables de este vil crimen. Las imágenes de los animalitos, yaciendo sin vida en la tierra, son un recordatorio desgarrador de la capacidad de maldad que anidan algunos corazones. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también brilla la esperanza. Las autoridades, con vídeos como prueba irrefutable, buscan incansablemente a los culpables. Las autoridades tienen en su poder un vídeo en el que se observa a los dos hombres que serían los responsables de este cruel acto contra los animales. Un pacto contra los animales. El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, no dudó en alzar su voz contra este acto atroz y una recompensa de 5 millones para quien aporte información que conduzca a la captura de los desalmados que arrebataron la vida a estos perritos. Personas que nos den información importante que conlleve a la captura de estas personas que han cometido este acto criminal en la ciudad de Popayán. La ley, en su justa indignación, también se levanta como un escudo protector de los animales. Sanciones ejemplares, que incluyen desde prisión hasta inhabilidad para la tenencia de animales, esperan a quienes incurran en actos de maltrato animal. La tragedia de Popayán nos llama a una reflexión profunda. No podemos permitir que la crueldad impere. Es nuestro deber, como sociedad, proteger a los animales, velar por su bienestar y exigir justicia cuando sean víctimas de violencia. Hagamos de este lamentable suceso un punto de inflexión. Unámonos en la lucha contra el maltrato animal y construyamos un mundo donde el respeto y la compasión sean la norma. Recordemos a estos 13 angelitos peludos y honremos su memoria alzando nuestras voces por todos los animales que sufren en silencio. Juntos podemos construir un mundo más compasivo y justo para todos los seres vivos. ¿Qué dice la ley colombina sobre el maltrato animal? En Colombia, el maltrato animal está tipificado como delito según la ley 1774 de 2016. Esta normativa modificó el Código Civil y establece que los animales no deben ser considerados cosas, sino seres sintientes. La ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra los animales, promoviendo su bienestar a través de la protección contra el sufrimiento y el dolor, especialmente causado por el hombre. La ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y el dolor, especialmente causado por el maltrato animal.